Pineda de TFKM Foundation, Toy for Kids Miami, bueno ya terminando esta gran semana laboral 25 de enero del 2019 y muchísimas cosas han pasado en esta semana, una semana súper activa en todos los aspectos sobre todo en el aspecto político de Venezuela que vivimos una situación el 23 de enero ese gran pronunciamiento de todo el pueblo venezolano para exigir libertad es 61 años antes justamente en ese día, se coincidió de que se hizo el golpe de estado de 1958 un 23 de enero con el cual por supuesto se quitó el poder al actual presidente de esa época y por supuesto tomó el presidente las riendas, el nuevo presidente que luego en ese periodo después vino Betancourt definitivamente ese año fue de muchísimos cambios y 61 años después se exigió un cambio parecido que es lo que se está tratando de sacar del poder a Nicolás Maduro porque ya el señor Juan Guaidó simplemente convocó esta movilización y se proclamó el presidente encargado así que le deseamos a todos los venezolanos definitivamente mucha paciencia, mucha cordura pero sobre todo que no, como dice la persona por ahí, no aflojen, que se mantengan fuertes, se mantengan duros porque lo importante no es dejar saber que necesitas libertad, sino insistir en que tú te la mereces que es un derecho, que no es algo que te están regalando, que es tu derecho que es un derecho que todo el ser humano necesita y que todas las personas se lo tienen que dar así que hay que ver cómo termina todas estas cosas y les recomiendo a todas las personas que reciben todos esos mensajes por Whatsapp que en estos días estuve viendo que muchas personas han colocado tantas cosas sin verificar en las redes sociales y las personas mismas están pidiendo que por favor cuando pasen un mensaje, se trate de que pase la información verificada que si usted no está seguro de esa información que le está llegando, por supuesto, no la comente no la dé por hecho, ni muchísimo menos la vuelva viral porque hay sentimientos de todas esas personas que quieren ver a Venezuela como era antes, que vuelva pero hay que tener cordura y sobre todo muchísima paciencia ya se empezó el proceso, ahora el proceso lleva un tiempo, lleva un límite y por supuesto todas esas personas que creen que no se puede, por supuesto que sí se va a poder hay un dicho que dice que cuando muere el miedo definitivamente nace la libertad y ya el miedo no lo tienen ustedes los venezolanos, ya el miedo pasó a un segundo plano porque ya está a punto de llegar nuevamente esa libertad eso pasó el 23 de enero, miércoles, el cual justamente en medio de esa conmoción que está ocurriendo empezamos nuestro programa radial del miércoles donde tuvimos invitados súper especiales precisamente hablando de esta crisis, de esta crisis que estaba pasando Venezuela que está pasando Venezuela y del gran paso que se tomó y muchísimos países de Latinoamérica y del mundo entero reconociendo al presidente encargado Juan Guaidó como el presidente oficial de la República de Venezuela así que tuvimos al comisionado José Pepe Díaz tuvimos a la vicealcalde Dural Claudia Mariaca estuvo por nosotros el abogado Irán Paz también estuvo el abogado Nicolás Aguado de Inmigración y todas las personas que siempre nos apoyan en el programa dieron su punto de vista, hablaron de qué está haciendo el condado específicamente el comisionado habló de esa resolución que le está proponiendo que lo propuso en la comisión que pasó esta semana para que se dé un alivio a todos esos venezolanos y que se le tengan en cuenta sus derechos humanos él habló de eso y de lo que había hecho anteriormente por el pueblo venezolano y que lo seguirá haciendo para que se le respeten sus derechos también la concejal que es actual vicealcalde de la ciudad del Dural Claudia Mariaca ella también expresó que ese día se hizo una gran conmemoración que si no estoy mal las estadísticas fue que más o menos fueron entre 4.000 a 5.000 personas en Downtown Dural Park eso era increíble ustedes vieron la cantidad de personas unidas, reunidas felices, era otra cara, era otra cosa no importaba si todas estaban unas al lado del otro que estaban pegadas ahí casi que no podían respirar pero estaban felices porque en su país se había hecho un gran paso y que se veía tanta felicidad cantaron el himno era una cosa impresionante que aunque tú no eres venezolano si tú no eres venezolano y tú veías eso de verdad que te involucraba y te identificaba ahí ya creo que no importa la nacionalidad sino ver que un país lo necesite sobre todo que los niños necesitan tener una niñez el niño no necesita saber que él no puede ir al colegio porque no tiene comida porque no tiene zapatos o porque no tiene libros el niño necesita vivir su niñez y ir las etapas no quemar las etapas sin haberlas vivido y disfrutado así que todos esos niños que están pasando por estas etapas difíciles pronto van a volver a ser lo que eran antes y por supuesto hay algo que me impactó en estos días en las redes sociales que yo de verdad no dejo pensar en eso y fue una madre que en la protesta estaba con su hija y tenía un cartel que decía papá yo me quiero criar contigo y no por videollamada eso es algo que a mí me dejó impresionada porque cuántos niños no están creciendo sin sus padres porque su padre está en otro país porque necesitan mandarle de comer y en su país no pueden tener esa posibilidad y al ver ese cartel con esa niña y su mamá en medio de una protesta el 23 de enero que decía yo me merezco crecer contigo papá y no por videollamada o sea que tu crianza sea con el calor de un padre con la enseñanza de un padre y no por FaceTime no por Whatsapp eso fue algo increíble que nunca se me va a olvidar y considero que es uno de los pasos que motivan a todas esas personas para que salgan a la calle y exijan lo que ellos se merecen bueno y pasando después del plano del 23 de enero el programa del día de ayer fue excelente de verdad que estuvo fueron 60 minutos de información super importante les voy a contar quienes estuvieron allá aunque ustedes lo hayan visto por las redes sociales pero siempre quiero hacer como un resumen de lo que pasó esta semana a nivel radial estuvo la capitana Nancy Gómez Fernández encargada de operaciones y patrullas de la ciudad del Doral de la policía de la ciudad del Doral y estuvo el vocero de la policía del Doral Rey Valdés hablando de todo lo que está ocurriendo aquí en el Doral dejándole saber a las personas que la policía del Doral es amiga de todos los residentes no no que ellos te van a parar simplemente para ponerte un ticket sino que también te pueden explicar que como decía a la capitana hay personas que uno para el carro o el auto y les explica que esto no se puede hacer pero no precisamente le pones un ticket o sea que no el policía siempre que te va a parar es porque te va a poner un ticket porque tú cometiste una infracción también estábamos hablando del tema de la velocidad que se está viendo entre la 97 y la 107 sobre todo a la 58 hablamos de las situaciones de gran velocidad que se escuchan en la noche y ella explicó que el semáforo que se ha puesto en la 99 precisamente se ha colocado porque desde que tú pasabas el semáforo en la 97 tú no volvías a encontrar ningún semáforo hasta la 107 porque recuerden que el semáforo de la 102 es relativamente nuevo también no es que tiene tantos años como el de la 107 fue un semáforo que luego se incorporó y ahora se incorporó el de la 99 para que las personas necesitan tener un stop sobre todo las personas que vienen en alta velocidad que no crean que eso es un expressway que eso es una calle donde hay que parar que hay una velocidad máxima que hay una velocidad mínima también que es importante que usted sepa y que hay que cumplir las leyes escribían personas en el Instagram también haciendo muchas preguntas sobre todo el tema que tocamos en las licencias de manejar y si tú no vives acá y te ponen un ticket con una licencia por ejemplo de Colombia o de Venezuela o de cualquier país de Latinoamérica no quiere decir que si tú vuelves acá y vayas a querer sacar una licencia o simplemente vayas a querer sacar o te pongan un ticket nuevamente eso queda como que no pasó nada nunca que tú te fuiste y no pagaste el ticket no el vocero Rey Valdés explicó que se genera un número de cuenta cuando se genera un número de cuenta tú quedas como en un récord y cuando por supuesto tú vengas a pedir una licencia que vas a venir acá porque vas a sacar la licencia temporal o estás en el pasaporte o si vienes lo otro vas a tener tu número de cuenta y tienes que resolver ese problema hay que siempre estar como nos dice aquí Nubi Estel bien informados y esa es nuestra misión hablamos de muchísimas cosas hablamos de los DUI el vocero también explicó y lo explicó el abogado justamente que eres de defensa de DUI que no precisamente cuando a una persona le ponen un DUI que es manejar bajo la influencia driving under influence que es lo que significa en inglés no quiere decir que es porque solamente estés con alcohol porque estás sobre los límites altos de alcohol no él explicó que también puede ser por droga o puede ser por algo que te genere a ti un cambio en tus en tu manera normal de actuar por ejemplo una persona que le da un Xanax como él explicaba el día de ayer y se toma uno o se toma dos esa persona tiene que saber que esa pastilla tiene repercusiones y que es muy difícil o que puede ser peligroso que usted maneje un auto que pueden ser situaciones no que eso ocurra siempre no quiere decir que si usted se va a tomar un Xanax que está bajo un tratamiento eso vaya a pasar por supuesto que no pero también puede influir en que en su cuerpo exista algo que lo saque usted del conocimiento normal de que una persona tiene que tener y el alerta que tiene que tener cuando usted está manejando un auto porque no es solamente que usted maneje el auto sino lo que puede ocurrir cuando usted pueda violar una ley con ese auto en sus manos las personas que están a su alrededor que pueden tener riesgo su vida también todo eso lo hablamos hablamos también del tema de cómo se pueden comunicar con la policía cuando tiene una pregunta hablamos del 311 yo les invito que ustedes vean ese video de ayer si ustedes no lo pudieron ver en nuestras historias de Instagram pueden verlas en el Facebook como Toy for Kids Miami o van a nuestro canal de YouTube que están todos los programas documentados y por segmentos por si usted quiere nada más escuchar que hablamos con el abogado que hablamos con los policías que hablamos con ellos usted lo puede escuchar les invito a que vayan a YouTube coloquen conéctate con TFKM y pueden ver desde el primer programa del año 2016 de todo lo que nosotros hablamos y que seguiremos hablando precisamente tocando el tema de todos los programas agradecemos a todas las personas que nos han querido colaborar queremos decirle que a todos los querríamos nombrar a todos los querríamos anunciar pero si quieres ser parte de nuestro programa te invito a que nos llames puedes comunicarte con nuestra productora el 305-767-0083 y ella te va a explicar la metodología de cómo ser parte de Conéctate con TFKM recuerden que nosotros no cobramos por los programas sino que tu donación puede ayudarnos a seguir haciendo nuestras actividades hay mucha buena recepción de personas estamos teniendo una organización muy buena y que esos son los comentarios que nos han dicho de los programas de hecho en las emisoras que hemos estado nos han dado ese buen concepto de la información tan nutritiva que estamos dando para estos programas sobre todo información que nos sirve a todos los invitados que tenemos de calidad y que vamos a mantenernos en ese enfoque vamos a mantenernos que se mantenga en ese mismo margen que sigamos dando esa información de esa misma calidad pero si tu también quieres ser parte de ellos puedes ir llamándonos voy a repetir el número puedes preguntar por nuestra productora Marilyn Méndez al 305-767-0083 recuerda que estamos 1550 AM y estamos 98.7 FM y 94.5 FM la próxima semana tenemos muchísimas sorpresas y algo muy especial que no se los voy a decir para que ustedes mismos se den cuenta que es lo que va a pasar el miércoles y el jueves en nuestros programas vamos a hacer un anuncio importante bueno yo creo que los anuncios importantes los hacemos todos los días en todos los programas pero vamos a hacerlo en esta semana porque definitivamente estamos creciendo muchísimo creciendo en audiencia creciendo en conocimientos para poder transmitirlos a ustedes vamos a saludar aquí brevemente a las personas que están en línea aquí en Facebook me dejan una notica tengo Margarita Eugenia Ricardo Ricardi Carla Hernández Isabel Cristina José Jurado Diana Quintero y todas las personas que nos saludan y nos envían sus mensajes pues les enviamos un caluroso saludo en cualquier parte del mundo que nos saluden porque yo sé que algunos de estos no están aquí en Miami ni aquí en Estados Unidos hay unos que están en Colombia otros en Venezuela pero les enviamos un gran saludo y sabemos que aunque estén lejos nunca están ausentes de nuestra información y de nuestros contactos también le quiero dar las gracias a las personas que colaboran siempre para que esta economía local se mantenga activa el día de hoy le damos las gracias a Clean Pro Restoration One Switch Rentacar Clean Fry Cooking OCH Quality Kitchen Tapicería Martínez Alex González Old State también le damos las gracias a los abogados Irán Paz de la firma Ariste Ampaz Lo Office también a SGB Legal y también a Perfections le voy a dejar toda la información para que ustedes sigan a estas personas y ellos también son parte de nuestro programa así que vamos a la otra semana a continuar dándole toda la información recuerda si quieres ser parte de Conéctate con TFK llama con tiempo porque te podemos colocar en los programas siguientes de todo el año 2019 tenemos muchísima gente que quiere ser parte quisiéramos decirle que a todos les quisiéramos dar un espacio pero bueno poco a poco podremos ir llenando esos espacios para que todos puedan tener la oportunidad hasta ahora las personas que están siendo parte de nuestro programa están llamando con tiempo y haciendo su reserva al 305-767-0083 porque recuerda que esto no es de negocio esto no es de que tú te anuncies solamente como negocio sino que tu negocio sea parte de un cambio social sea parte de algo que tú puedas colaborar para que a alguien más puedan ayudar ayer escuché una frase que dice si tú no sirves o sea si tú no tienes un deseo de servir no hay absolutamente nada porque tienes que tener algo que te motive que sirvas a los demás que por tu experiencia por tu trabajo tú puedas cambiar a alguien más en tu alrededor así que muchas gracias nuevamente por una excelente semana una semana llena de éxitos de muchos avances y sobre todo que nos damos cuenta que nuestra misión siempre está siendo tenida en cuenta no hay que decir que todo lo que tú haces no tiene un eco por supuesto que tiene eco más de lo que tú te imaginas hay personas hay personas que como ustedes creen o de pronto usted mismo es uno de ellos que usted no comente ningún video o que usted no comparte ningún video pero es el que más mira los videos y el que más quisiera estar en esos momentos entonces no no estés tras el stage como dicen sino que súbete a él para que seas parte de un cambio y de algo bueno que viene para acá que tengan todos un excelente fin de semana disfruten este clima que está delicioso y recuerden juntos somos más y podemos lograr grandes cosas gracias 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 gracias